Inconformes por la falta de pago de lo que corresponde al aumento salarial del presente año, más de 200 trabajadores que remodelaron el edificio de Liste en Matamoros, realizaron un paro laboral para demandar a la constructora que los contrató, lo correspondiente al retroactivo. El problema es que el día de hoy no se nos dejó entrar a laborar, nos cerraron las puertas, y esto más que nada porque se está buscando que se nos pague el aumento que cada año llega, que es el 4.5 más 1.50 la canasta básica, entonces ese es lo que nosotros estamos buscando. A decir de los inconformes, quienes desde el pasado mes de mayo iniciaron labores en dicha construcción, la empresa ILCA, originaria de Oaxaca, no les ha querido pagar lo que les corresponde por ley. El problema es que no nos han pagado el aumento ni el retroactivo. ¿Quieren demandarlo antes de que se vaya la construcción? Sí. Ya está por terminar. Según ya se van para el 15 de mayo o la otra semana, ya se están retirando la compañía de aquí. Se llevaron maquinaria, se llevaron todo ya. Señalaron que desde el pasado lunes pronunciaron su inconformidad, sin embargo, fue hasta este martes en que se les negó el acceso a la edificación y nadie los ha querido atender. No, pues como entramos todos los días a la mañana a trabajar y la mañana nos cerraron las puertas, nos dejaron entrar a trabajar, entonces estamos esperando que salgan los ingenieros y ya hablen. Argumentaron que son más de 3.000 pesos los que se les debe a cada trabajador, por lo que temen que los contratistas se vayan y no les paguen lo correspondiente. No nos han dado ninguna aclaración que luego se nos pague, o sea, una fecha de pago no se nos ha dado. Ahorita estamos esperando eso, ¿verdad? No sé si vaya a haber algún tiempo que se les dé más, porque ya ahorita ya la obra ya está casi a finalizar, ¿verdad? Pues nosotros confiamos de que la empresa esta, antes de que se vaya, pues se nos liquide a todo lo que nos debe, a todos los compañeros. Son más de 200 personas las que se ven afectadas por esta problemática, por lo que piden a las autoridades que intervengan y les ayuden a recibir lo correspondiente a su prestación de servicios. Reportó para Telediario Ramón Carrión. ¡Gracias!